Pañen en tópicos fiscales. Saludos, Guillermo Gaudencio. Saludos, Silvia. Muy buenas tardes. Vamos a hablar un poquito sobre la regla 3.9.19 de la miscelánea fiscal 2021, que pues seguramente ya todos la conocen, ¿verdad? Esa regla que nos habla de los pagos provisionales de impuestos sobre la renta para las personas morales del régimen general de ley, ¿ok? Y bueno, como ustedes lo saben, la ley del impuesto sobre la renta nos establece muy claramente cómo las personas morales del régimen general de ley deben de realizar sus pagos provisionales de ISR a cuenta, ¿sí? Del impuesto del ejercicio. Y bueno, en diciembre pasado se publica la resolución miscelánea fiscal para 2021 y viene esta regla que nos viene a modificar un poquito si ustedes quieren, pero ahorita vamos a ver la importancia de esta situación. La mecánica el cálculo de los pagos provisionales en el sentido de que va a ser la propia autoridad la que va a determinar cuáles van a ser los ingresos nominales del período basándose en las CFDIs de ingresos de estas personas morales, ¿ok? Pues bien, vamos sin más a comenzar con el tema de esta tarde y pues de lleno con la regla 3.9.19 que nos dice lo siguiente, fíjense ustedes, nos dice que para efectos del artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, las personas morales deberán de efectuar sus pagos provisionales mensuales del ejercicio mediante la presentación de la declaración de ISR en personas morales conforme a lo establecido en la regla 2841, hasta ahí va todo bien, la regla 2841 es la que nos dice que hay que entrar al portal del SAT, ¿verdad? al DIP, etcétera. Lo interesante viene a continuación, dice, dicha declaración estará prellenada con la información de los comprobantes fiscales de tipo ingresos emitidos por las personas morales en el periodo de pago, ¿ok? Es decir, pago provisional de una persona moral, régimen general de ley, correspondiente al mes de enero de 2021 que se presenta, como bien sabemos, en febrero, bueno, ya va a estar prellenada con la información de los ingresos emitidos, los CFDIs de ingresos emitidos por estas personas morales, es decir, todos esos CFDIs que correspondan al periodo, estamos en el ejemplo del mes de enero, pues van a aparecer prellenados, ¿en dónde? Pues en el renglón de ingresos nominales del periodo, ¿verdad? Asimismo dice que se va a precargar la información correspondiente a los pagos provisionales efectuados con la anterioridad y con información de la declaración anual del ejercicio mediante anterior, supongo yo que se va a referir, pues, al coeficiente de utilidad. Entonces, vean cómo va a haber ya cierta información precargada o prellenada en este modelo para pagos provisionales de personas morales, régimen general de ley para este 2021. Y luego nos continúa diciendo esta regla que en caso de que el contribuyente requiera modificar la información prevista, rellenada, obtenida de los pagos provisionales o de la declaración anual, deberá presentar declaraciones complementares que correspondan. Entonces, esa información que ya va a venir precargada, la única forma de modificarla va a ser a través de declaraciones complementares, es decir, no es que vaya a venir el dato precargado, ¿verdad? De los CFDIs de ingresos, persona moral facturó en el mes de enero un millón y medio, no significa que yo, me va a aparecer ahí, el millón y medio cuando entré al pago provisional, pero no es que se pueda editar esa información, ¿sí? En el momento dice que tiene que hacer a través de declaraciones complementarias cuando se quiera modificar la información prellenada o la información que se obtenga de los pagos provisionales efectuados con anterioridad o de la declaración anual. Y bueno, también hay que capturar, como bien sabemos, la información requerida en el propio aplicativo. Lo demás, pues ya lo sabemos, concluido y llenado de la declaración, pues hay que hacer el envío utilizando ya sea la e-firma o la contraseña, ¿ok? Gerardo nos dice por qué si tiene que poner el coeficiente de los pagos provisionales y la autoridad ya lo tiene en la declaración anual. Bueno, yo supongo, Gerardo, que eso se refiere que también va a venir. Como dice acá, al principio, dice estará llenada con información de los componentes fiscales tipo ingresos y dice que se va a precargar información correspondiente a pagos provisionales efectuados con anterioridad y con información de la declaración anual. Yo supongo que se está refiriendo al coeficiente de utilidad, ¿verdad? Pero quizás el coeficiente no sea tanto la cuestión al punto donde quiero llegar en la plática de esta tarde, sino la cuestión de los ingresos, ¿no? Los ingresos nominales que sabemos que nos marca la ley de renta, que son los que debemos de considerar. Y bueno, que la autoridad dice, bueno, yo te voy a precargar esa información, la vamos a llenar con tu CFD de ingresos, ¿ok? Saludos, Montserrat, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes. Entonces, le decía, la autoridad dice, pues, vamos a llenar ese apartado, ese renglón, por así decirlo, de ingresos nominales con los CFD de ingresos de esta persona moral del periodo que corresponde al paro, ¿ok? Bien. Y habrá quien diga, pues, que es suave, ¿no? Pues ya es un dato que lo tiene la autoridad y que aparezca ya en la declaración. El problema, el problema es cuando el importe que va a precargar la autoridad como ingreso que obtiene de los CFDs emitidos por esa persona moral no corresponden a los que se deban de acumular para efectos del pago de impuesto de la renta, ¿sí? Ahora, muchos casos en donde sí coincida, pero créanme, hay otros en donde no, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué de esta situación, ¿verdad? Miren. Vámonos al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o, de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se van a determinar conforme a las disposiciones vigentes en el momento de causación, pero les serán aplicables las normas sobre el procedimiento que se expidan con posterioridad. Normas, ¿ok? No reglas. Corresponde, fíjense bien, corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si acaso las autoridades fiscales deben de hacer la determinación, los contribuyentes le deben de proporcionar la información a la autoridad dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Entonces, de entrada vemos cómo nos dice este artículo 6 del Código Fiscal que son los propios contribuyentes los que tienen que determinar las contribuciones a su cargo. Es decir, les corresponde la autodeterminación, ¿sí? Por eso hacemos el cálculo de impuesto de la renta, del IVA, etcétera, porque nos corresponde como contribuyentes hacer la determinación de las contribuciones a cargo, salvo disposición expresa en contrario, ¿sí? ¿Se acuerdan la famosa ley del IDE, la ley del impuesto a los depósitos en efectivo? Que decía que la cantidad superior a X cantidad de depósitos en efectivo, por el excedente, el banco tenía que aplicar una tasa 2%, después fue 3% y retenía. Ahí había una disposición expresa en contrario, ¿sí? No era el contribuyente el que en primera instancia tenía que determinar y pagar el impuesto, sino que la ley decía que el banco, la institución financiera, la que la de primera instancia, quien tenía que hacer ese cálculo, retener y enterar el impuesto, ¿sí? Pero si no hay una disposición expresa en contrario, como ocurría en la ley del IDE, pues entonces le corresponde al propio contribuyente determinar las contribuciones a su cargo, ¿sí? No sé si queda claro este punto del artículo 6 del Código Fiscal que nos dice esta situación. Es responsabilidad del contribuyente determinar las contribuciones a su cargo. Salvo, claro está, lo decíamos, disposición expresa en contrario. Ahora vámonos a la ley del impuesto sobre la renta. Ya nos dijeron que, pues si no hay disposición en contrario, pues el propio contribuyente tiene que determinar su importe a pagar. Vámonos específicamente a la ley del ISR, porque la regla 3.9.19 nos habla de impuesto sobre la renta de las personas morales del régimen general de ley. ¿Ok? Nos dice el 14, porque se acuerdan que la regla nos decía, para efectos del artículo 14, bueno, pues aquí está, que los contribuyentes van a efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, es decir, no es definitivo los pagos mensuales que hacemos del ISR, es a cuenta del ISR del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Y nos dice, como bien comentaba Gerardo, que se va a calcular el coeficiente de utilidad que corresponde al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado la declaración. Para ese efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente se va a dividir entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Entonces, nos dice, número uno, pues hay que calcular un coeficiente de utilidad, ¿no? Último ejercicio de 12 meses. La utilidad fiscal entre los ingresos nominales. Así vamos a obtener el coeficiente de utilidad de entrada. ¿Ok? Número dos. Nos dice, la utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda, conforme a la función anterior, por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último mes al que se refiere el pago. Y en su caso, se van a disminuir los siguientes conceptos. Ya saben ustedes, ¿no? Pero de entrada nos dice, ok, los ingresos nominales por el coeficiente de utilidad y nos va a dar la utilidad fiscal. ¿Sí? Ingresos nominales desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes al que corresponde el pago. Pues en el caso del pago provisional de enero, pues de ingresos nominales desde el primero de enero al 31 de enero. Cuando hagamos el pago de febrero, los ingresos nominales seguirán siendo desde el primero de enero hasta el 28 de febrero. ¿Ok? Así nos vamos. Y esos ingresos nominales, pues se va a multiplicar por el coeficiente de utilidad. ¿Para qué? Para que nos dé la utilidad fiscal. Luego se disminuyen varios conceptos. Vamos a suponer que no hay pérdidas fiscales, nada de eso. Pues esa utilidad fiscal vendría siendo, yo diría, utilidad fiscal estimada, ¿verdad? Porque estamos utilizando un coeficiente de un ejercicio anterior. ¿Nos da qué? La base. La base para nuestro pago provisional de ISR. ¿Ok? Muy importante esto. Insisto, supongamos que no hay pérdidas fiscales, disminuir la PTU, etc. Ingresos nominales por coeficiente de utilidad nos da la base. ¿Ok? Luego nos dice que los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de la ley, que en el caso de personas morales 60% sobre la utilidad fiscal que se termine en los términos de la operación que antecede. Por eso les decía, utilidad fiscal es la base. Pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. Todo esto ya lo saben, ¿no? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque esta es la mecánica. Saludos, estimado Héctor. Saludos, hasta Elisaba. Qué gusto. ¿Qué andes por acá? Porque decíamos, ¿por qué estamos viendo esto? Quiero dejar claro, o sea, la ley de renta nos dice claramente cómo realizarán las personas morales sus pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Ahorita vamos a ver qué son los ingresos nominales, cuándo se acumulan los ingresos, etcétera. Todo nos va dejando en claro la ley de renta, ¿verdad? Pero ya resumidas cuentas vemos que los ingresos nominales va por el coeficiente de utilidad y nos da una base y a esa base que aplicará la tasa y nos va a ser el impuesto a cargo, ¿sí? Al cual le vamos a restar los pagos provisionales que ya se realizaron durante el mismo ejercicio anteriormente y saldrá el importe a cargo. ¿Ok? Y vean lo que nos continúa diciendo este artículo más adelante. Nos dice los ingresos nominales porque ya les he estado diciendo ingresos nominales porque el coeficiente de utilidad, ok, pero ¿qué son los ingresos nominales? Pues son los ingresos acumulables, nos dice, pero exceptuando el ajuste anual por inflación. tratándose de créditos o de operaciones denominadas en UDIS, en unidades de inversión, se consideran ingresos nominales para los efectos de este artículo, los intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponde al principal por estar los créditos u operaciones denominadas en dichas unidades. ¿sabes? Entonces, ¿sabes? ¿sabes?